Debi, mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones y tomar precauciones Debi, decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se queda entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz, su compa Karim León Ya, 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 ya Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Es inevitable Mi locura tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido a ti Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú Tú, naturalesi y un huracán ¡Norraje! ¡¿Quierejame?! ¡Norraje! ¡Norraje, rico! ¡Norraje! 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 Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al Y yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven Ven a pedir más Y se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar con las ganas Se va a quedar con las ganas Se va a quedar queriendo De dormir en mi cama De dormir en mi cama Pa' ver tus intenciones y tomar precauciones Debí decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo Ahora, lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Y se enrede entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz, su compa Karim León Te vi, paseando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Oh, 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 oh los borro, pa' quedar en listo, ese mal rato mejor me lo ahorro, mi orgullo es tan grande y abajo me pesa, no pienso humillarme pero igual quiero que sepas, deberías estar aquí aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño, quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas mi orgullo es muy grande y abajo me pesa, no pienso humillarme pero igual quiero que sepas, deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño, quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño, quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelvas quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas en mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón me tienes aquí, como quieras tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando en mi mente estás, palpitando a miel, y verte a mi lado en mi necesidad dejarte ir, o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí que mi libertad se termina en ti, y sentirte cerca de nuevo, saber que te estoy amando tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal salto, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú vas creciendo en mí, que es inevitable Soy tan vulnerable, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra Te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy, dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada atomón Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, tus antojos A tu cuerpo, tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada atomón Entre cada célula vives tú Tú, yo, 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 yo Dijos de laравión Tú, mil, mis oír Que vienes y pasas como un huracán Tú, mil, mi, tú, yo, 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 yo... Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de Zora pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al Y yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas Si puedo dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al Que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Yo no quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.